Ustedes trabajando, ustedes y millones como ustedes hacen libre esta patria. Esta patria tiene que llegar el momento en que no dependa en nada de la burguesía, en nada compañeros. Y se los digo con el tema alimentario. Voy a hacer el comentario arrancando. Ahí está por ejemplo La Polar. Es una empresa grande. Recientemente el dueño de La Polar, Lorenzo Mendoza, sostuvo una reunión con Rafael Ramírez Carreño, como vicepresidente territorial. Eso lo había pedido el presidente Chávez la otra vez. En octubre le llegó una carta a Lorenzo Mendoza, felicitándolo por el triunfo y poniéndose la orden para trabajar. Y el presidente Chávez me llamó a mí, esto no lo habíamos contado, ¿verdad? Y el presidente Chávez me llamó y me dijo, yo creo que es bueno conversar. A pesar de que sabemos que los Mendoza gobernaron aquí siempre con todos los gobiernos en el siglo XX y se acostumbraron a gobernar, a dirigir ellos a los presidentes, a tener el poder político y económico. Y a pesar de que sabemos que ellos nos odian, no importa. Por eso es que yo, como chavista que soy, digo, estamos dispuestos a hablar hasta con el diablo. Por este tipo de orientaciones que el presidente siempre nos enseñó. No estoy calificando como diablo al señor Lorenzo Mendoza, ¿no? Bueno, lo aclaro, ¿no? Y en aquella oportunidad el presidente me dijo, bueno, dile a Rafael que se encargue de esa conversación. Bueno, después sucedió todo lo que sucedió en noviembre, diciembre, la operación. Y luego recibimos un mensaje recientemente de él, y bueno, está bien, vamos a hacer la reunión. Se hizo la reunión. Y bueno, fue cordial. Fue cordial. Rafael le transmitió un mensaje que yo le envié. Le dije, vamos a trabajar. Juntos. Trabajar. Pero una cosa es trabajar juntos. Usted trabajando en su misión y en su papel. Y yo trabajando en la mía, en la que me dio el pueblo como presidente, como gobierno. Y otra cosa es gobernar. Gobernar, co-gobernar, no. Aquí no vamos a hacer pactos ni co-gobiernos con nadie de la burguesía. Con nadie. Nuestro gobierno es con los obreros, con las obreras, con los humildes, con los barrios, con el pueblo, con los profesionales, con la gente que produce la riqueza. Y es lo que yo decía. Tenemos que demostrar que solo un gobierno, obrero, es capaz de unir todo el país, porque la burguesía lo que hizo fue dividir este país. 200 años. Porque ellos gobiernan para sus intereses, para sus bolsillos. Y no les importa masacrar a un pueblo como el 27 de febrero aquí en Guatire y en Guarena. Para mantener la paz social a punta de plomo. No les importa. Nosotros sí podemos gobernar. Porque fíjense lo que va a suceder ahora. Solo la clase obrera es capaz de producir con calidad y amor. Eso es ladrillo. Pero además, al final del año, los dividendos que le da la empresa, entregárselos a la patria, para que la patria los invierta en otra cosa. Ese es el socialismo. Ese es el socialismo. Entonces, Rafael Ramírez le dijo con claridad, respeto, con respeto como ser humano. Lorenzo Mendoza es venezolano. Él nació aquí. Él quiere vivir aquí. Que viva aquí. Perfecto. Aquí cabemos todos los venezolanos. Que respetemos la constitución, las leyes. Que respetemos las reglas de juego de la vida social y económica del país. De la vida política. Y le dijo, bueno, vamos a trabajar juntos, Lorenzo. Porque él dijo que quería trabajar. Producir harina de maíz precocido. Producir todas las cosas que él produce en su empresa. Lo producen los trabajadores. Pero él, por el modelo capitalista que tenemos, él es el dueño. Entonces dijo, yo quiero trabajar. Y le dijo, está bien. El presidente Nicolás Maduro le manda a decir que está bien. Vamos a trabajar. Pero una cosa es trabajar, pero no entienda que va a gobernar, le dijo. Él se puso un poco rojo a las orejas. Pero bueno, hay que estar claro. Que no entiendan porque en el pasado, cuando un presidente llamaba a uno de estos empresarios de la alta burguesía, entendían el mensaje de vamos a gobernar. No. Aquí los ministros son del pueblo. Aquí no hay un solo ministro que represente un grupo económico. Ni nacional ni internacional. Aquí tenemos al ministro de Industria. Que es un hombre del pueblo. Ni es empresario, ni representa ningún grupo empresarial, ni nacional, ni internacional. Representa los intereses de la patria. En todo caso, representa a la clase obrera. Porque aunque no ha sido obrero directo de producir en una fábrica, tiene alma de obrero. Tiene alma de trabajador. Y es un hijo de Chávez también. Para poner uno de tantos ejemplos que pudiéramos poner aquí. Igual el ministro de Comercio, que tiene relación con el tema económico. Entonces, en el caso de la Polar, por ejemplo. Nosotros tenemos muchos indicios. De que la Polar ha venido haciéndose los locos, como se dice. Reduciendo producción y escondiendo productos. Para desabastecer el mercado de productos como la harina de maíz precocida. Y lo han logrado por ahora. Pero no para siempre. Entonces yo le he dicho al Vicepresidente Ejecutivo, y así lo cito públicamente, a este empresario, en particular Lorenzo Mendoza, para el martes a una reunión en la sede de la Vicepresidencia Ejecutivo, tráigase todo su tren gerencial para que le explique al gobierno por qué usted ha reducido la producción, por qué usted está desabasteciendo de productos que le toca producir a usted, el mercado nacional. Y nosotros lo vamos a evaluar a profundidad. Y luego le vamos a decir la verdad al país. Porque vamos a ir tomando medidas. Vamos a ir tomando medidas. Yo le pido al pueblo que siga como está. Luchando, con paciencia, sin caer en provocaciones. Este tema de la guerra económica y del desabastecimiento agudo de algunos productos, nosotros lo vamos a resolver. Y lo vamos a resolver estructuralmente, no con parches, no. Vamos a resolverlo uno por uno. Compañeros ministros, a fondo. Ustedes tienen que ser parte de un gobierno económico que lo dirige Nelson Merentes, Vicepresidente de Economía. Un gobierno. ¿Qué es un gobierno económico? Gobernar, dirigir. Saber quién produce tal producto para apoyarlo, acompañarlo. Saber quién lo produce pero lo está escondiendo para caerle, para interpelarlo, etcétera, etcétera. Saber cómo se distribuyen determinados productos, cuáles traemos del exterior, de dónde los traemos, a quién se le dio los dólares. Porque da dolor entregarle los dólares de la patria a un conjunto de empresas sinvergüenzas que se roban la plata de la gente. Porque esa plata es del pueblo. Eso no nos pertenece a nosotros. Esa plata la dejó Chávez para el pueblo. Se la quitó a la burguesía porque esos dólares se iban a las cuentas de la burguesía, compañeros y compañeras. Da dolor. Por eso hay que vencer, combatir con dureza la corrupción de funcionarios públicos que se prestan para eso. Con dureza, compañero ministro del Interior, Rodríguez Torres. Hay que combatir, no importa cómo se llame, quien sea el funcionario público que esté involucrado. ¿Dónde esté involucrado? Cogiéndose los recursos del pueblo venezolano. Porque son doblemente responsables. Porque quien asume un cargo en el gobierno revolucionario o en cualquier gobierno público, sea regional y le dedica su espacio, en vez de proteger al pueblo y ayudar al pueblo, a robar, debe ser castigado doblemente. Ojalá pudiéramos nosotros revisar las leyes que tienen que ver con la corrupción para aumentar las penas, para perseguir la corrupción. Que tanto daño le está haciendo hoy al país. Tanto daño le está haciendo al país. No importa dónde esté. El pueblo sabe quiénes son los corruptos. No importa dónde esté. Hay que golpearlo. Avanzar, avanzar. Igualmente, el gobierno económico tiene que ponerse las pilas con una lupa y revisar, camaradas y compañeros, cuántos millones y miles de millones de dólares se le entregan a la empresa privada, diversa, para que traiga alimentos y productos a Venezuela. Tenemos que revisarlo. Porque estamos frente a una guerra económica. No lo duden. No crean que nosotros, porque ganamos las elecciones, porque de 18 elecciones hemos ganado 17, porque vamos a seguir ganando elecciones, porque tenemos al país en paz, porque hemos controlado el golpe fascista. No vayas a creer que no. Ya. Nadie puede bajar la guardia. Ninguno de nosotros puede bajar la guardia. Primero, el pueblo. Yo llamo al pueblo a que no baje la guardia. En todo el país. A todo el pueblo. A todo el país lo llamo. Frente a este sabotaje económico que pretende incrementarse. En segundo lugar, llamo a los funcionarios de los organismos encargados de esto. Y en tercer lugar, o pudiera ser en primer lugar nosotros, que tenemos la responsabilidad principal. Vamos a gobernar la economía. Esta medida de llamar a Lorenzo Mendoza, uno de los apellidos, ustedes saben los Mendoza, los Machado, etc., los Zuluaga, son los apellidos de los Amos del Valle. Son venezolanos, bueno. Vivan en Venezuela, bueno. Si manda una carta con felicitación, bienvenida su felicitación. Si se siente y me da la mano, le doy la mano. Si se sonríe, me sonríe. ¿Verdad? Pero cumpla sus funciones. Si usted dice que hay responsabilidades de nosotros para que usted haya desabastecido de sus productos vitales algunos rublos, vamos a ver si es verdad. Yo me comprometo a ver si es verdad. Y si tenemos que corregir en la cadena nacional voy a decir cometimos tal error y lo vamos a corregir si nos toca. Pero si usted creyendo que puede derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, porque bueno, Maduro es Maduro, no es Chávez, y lo podemos derrocar en un mes, en una semana, en un año, en diez años, en cien años, lo vamos a derrocar. Seguro que lo vamos a derrocar. Y yo me hago el loco y desabastezco todo para que el pueblo se arreche. Si usted está en eso, le vamos a dar otra oportunidad. Déjese de eso. Si está en eso, pero nos lo tiene que demostrar el martes en esa reunión. Que usted está obrando, como lo dijo en la reunión, que usted está obrando en respeto a la Constitución y a la ley. Si no, actuaremos. Actuaremos. Con la ley. Con la ley. Actuaremos firmemente con la ley. Porque nuestro pueblo hay que respetarlo. Y ustedes que son obreros y obreras, levanten la mano de los trabajadores aquí. Miren esto, qué bonito, ¿eh? Obreros y obreras. Ustedes saben lo que es producir. Ah, de repente empieza ustedes, no, que me faltó arcilla, no, que me faltó tal cosa, que no hay agua, que no sé qué cosa, no, 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 no. No hay ladrillo. Ay, no hay ladrillo. No hay ladrillo. No hay ladrillo. Se acabaron los ladrillos. ¿Verdad? Y cuando se revise, no, se acabaron los ladrillos porque ustedes no querían producir ladrillos. Cosa que no ha sucedido ni sucederá en los próximos 500 años. Pero, uno sabe cómo es la cosa, pues. No le van a venir a caer a coba a uno cuando uno sabe que hay la intención manifiesta de la burguesía venezolana de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Y ellos dicen que no pasó de hoy. Que hoy va a haber sorpresas. Hoy sábado. Después dicen que no pasó de la próxima semana. Después dicen que no pasó de este año. Después dicen que no pasó del 2015. Algunos dicen que no pasó del 2020, que seguro que no pasó ahí. Anda de esa locura, vale. En vez de respetar las reglas de juego. que no pasó. No.